Este es un éxito más de mi compadre Llan Gómez y sonido Amazona La gente dice que de chicle soy, la gente dice que de barro soy Pero un buen día que a la mina entré, dieciséis toneladas de carbón saqué Dieciséis toneladas, ¿de qué sirvió? La tienda de mi raya me descontó San Pedro no me llames, cierra tu portón, que mi alma ya se la debo al patrón Así con suerte soy hombre de acción, con las mujeres soy castigador Para los golpes soy un quiero león, pero más quiero pa' sacar carbón Dieciséis toneladas, ¿de qué sirvió? La tienda de mi raya me descontó San Pedro no me llames, cierra tu portón, que mi alma ya se la debo al patrón La tienda de mi raya me descontó Y con suerte soy hombre de acción, con las mujeres soy castigador Solo una güera a mi me descontó, me mandó al empeño y a sacar carbón Dieciséis toneladas, ¿de qué sirvió? La tienda de mi raya me descontó San Pedro no me llames, cierra tu portón, que mi alma ya se la debo al patrón No me miren feo si me ven venir, los que me vieron quisieron morir Con este cuerpo los mandé al patrón, con este cuerpo los mandé al patrón La debo al patrón ¡Uy! 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 Este es un éxito más De mi compadre